Mariano ha sido un testimonio de Jesucristo, un testimonio de la Iglesia viva, un testimonio del Evangelio de los pobres y un testimonio de transversalidad. Yo creo que Mariano Puga ha sido un gran imitador de Jesús aquí en la tierra. Yo encuentro que Dios actúa de una manera bastante bonita al llevarlo con Él a su reino un día como hoy, o en un momento como hoy, a puertas de un plebiscito, a puertas de un cambio que espero y esperamos todos que se cumpla. Sí es impresionante en este caso constatar cómo tantas personas de diferentes sensibilidades políticas, de diferentes hasta credos religiosos, han sintonizado con el padre Mariano Puga, precisamente porque Mariano los unió, los atrajo, los llevó hacia Jesucristo. Y esto es lo importante, y esto es lo que se ve, cómo su obra no fue una obra de división, sino que fue una obra de unión, no fue una obra de violencia, sino que fue una obra de buscar la paz. Un hombre que se entregó por entero a defender a los más pobres. Enseñó a unir a los sectores sociales y políticos. Es un gran ejemplo de la iglesia con el pueblo. Él dejó un legado muy importante, al igual que otros curas que también estuvieron muy comprometidos con el pueblo. Entonces yo creo que hay que quedarse con eso, con el cura que realmente le llega a la gente. Gracias. 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 Gracias.